hola chica buenos días bueno aquí les presento ya lo que es mi payaso ya terminado miren así quedó lo que es mi payasito este como ustedes pueden mirar lo que es el sombrero su cara y sus manos son pintadas y sus zapatos este el pantalón pues ya lo encuentran aquí en el canal ya está el vídeo de lo que es el pantalón que se llama el vídeo bordado fantasía rombos a petición ok entonces este pues lo que lleva aquí en las mangas es listón es este listón que tengo aquí es un color amarillo de todos los colores amarillos fuerte entonces este este listón es 100% poliéster mide uno y medio este que es alrededor de 38 milímetros si lo miden en milímetros eso es lo ancho que tiene y si no mide uno y medio este centímetros si este es el otro en lo que es el cuello usé dos colores usé el amarillo y este que es como de organza y un poco este también es este es el mismo ancho es el mismo ancho los dos son dos colores diferentes mira aquí se los pongo más cerquita para lo que es el cuello esos son los colores este pero si tú tienes este de un solo color bueno pues puedes usar un solo color este en las mangas usé solamente este en el cuello usé los dos entonces para determinar lo largo de tu listón yo y lo que hice fue lo siguiente y medí de lado a lado del contorno a contorno de lo ancho de su cara este cuatro veces o hasta cinco dependiendo como quieras tú de recogido lo ancho este este de lo largo y medí de lo ancho este es cuatro o hasta cinco veces dependiendo como tú lo quieras para las mangas también usé lo que es lo ancho, aquí usé tres veces y aquí usé solamente dos veces lo ancho. Bueno, ya lo demás pues ya son detalles. Para la camisa yo usé un color matizado que es este, este color matizado y usé este color morado metálico y para hacerle lo que son los contornos, el delineado, usé el color vino que es el mismo que usé para delinear el pantalón. Este, el cinto pues ya es color morado y un poquito de gris en lo que es su hebilla y pues tiene los dos botones, yo le puse sus dos botones y pues los tirantes están hechos con listón que es este listón que también es de 100% poliéster y este, este mide seis milímetros de ancho, este listoncito. Entonces este, si tú quieres hacerle los, los, este, los, los tirantes pues se los puedes hacer, si no quieres pues ya es tu decisión. Yo decidí hacerle lo que son los tirantes, mira te los voy a poner más cerca, aquí están, están hechos con listón. Entonces vamos a pasar a hacer lo que es la puntada, ok, ya te di una explicación más o menos de cómo fue detallado. Entonces no lleva mucho detalle, este pues solamente lleva el listón y pues los tirantes y los botones y pues ya delinearle y hacerle bien lo que es el contorno. Por la parte de atrás pues se ve así, mira, así, ok, mira. Entonces este, y así es por delante. Entonces vamos a pasar a hacer lo que es la puntada. Bueno, vamos a pasar a lo que es el muestrario. Yo ya tengo aquí avanzado, yo voy a usar este cuadrito, voy a usar tres colores, voy a usar este morado, voy a usar este amarillo y este color como rosa o rojito, más o menos es. Entonces vamos a empezar a hacer con hebra sencilla, grupos de ocho hebras, ok. Entonces yo aquí se los voy a dejar el espacio más ancho. En el payaso lo trabajé más cerrado y igual en hebra sencilla. En el payaso hice igual ocho grupos, hice grupos de ocho hebras dejando un espacio aproximadamente de medio centímetro, ok, más cerrado. Entonces aquí en la muestra se los voy a hacer más abierto. Entonces vamos a hacer grupos de ocho hebras y vamos a dejar un espacio de un centímetro en lo que es mi muestra. En lo que es su labor, bueno, ya es decisión de ustedes. Como les digo, yo en la camisa del payaso dejé un espacio de medio centímetro entre cada grupo de ocho hebras en hebra sencilla, en un color liso o un color matizado. Este ya saben que depende al color y de lo ancho que lo trabajen va a ser la vista de su puntada. Entonces yo aquí ya llevo tres, voy a hacer ocho. Esta es mi cuarta línea. Esta va a ser mi quinta línea y en hebra sencilla, ok, hasta que completes los ocho. Y este es mi número ocho. Una vez que ya termines voy a voltear mi labor. Con el mismo color vamos a hacer ahora líneas en horizontal, ok. Voy a salir aquí mismo a un ladito y voy a hacer ocho líneas igual. Ocho líneas y el espacio aproximadamente en mi muestra va a ser de un centímetro. En tu labor va a ser a tu decisión, como tú quieras dejar el espacio. En la camisa del payaso yo dejé un espacio de medio centímetro, ok. Entonces voy a hacer mis ocho líneas en horizontal. Ok, así. Igual, en hebra sencilla. Como si estuviéramos formando una cuadrícula de ocho hebras. Entonces aquí llevo dos. Con estas serían tres. Voy a hacer mis ocho líneas, ok. Ocho líneas y voy a dejar mi espacio igual de un centímetro aquí en la muestra. Y en lo que es la camisa, pues medio centímetro. Hasta que completes todo lo que es tu diseño con este grupo de ocho hebras, dejando un espacio, ok. Entonces, esta sería mi número cinco. Ocho líneas y esta sería mi número ocho. Entonces voy a hacer la número ocho. y voy a dejar mi espacio, ok. Así. Y vuelvo a hacer otra vez mis ocho hebras. Una vez que ya terminaste, ahora vamos a ir fijando estas líneas que trabajamos en horizontal, ok. Esto es el grupo de ocho hebras. Lo vamos a ir fijando. Entonces, mira. Vamos a pasar por abajo. Aquí se quedó mi cuadrícula, mira. Voy a pasar por abajo del grupo que hicimos en vertical, por abajo del grupo de ocho hebras. Así. Y por encima en forma diagonal. Así. Encima del grupo de ocho. Mira. Ahí. Ahí fijo. Y se va a ir formando una línea en diagonal. Ok. Sí. Así. Mira. Y voy a salir aquí adelante. Aquí. Ok. Voy a salir en el siguiente. No pegado aquí, sino a este lado. Entonces voy a hacer lo mismo. volteo mi labor y hago otra vez las líneas. Así, mira. Como si estuviéramos haciendo puntada de red. Mira. Así. Vuelvo a pasar. Mira. Encima de este grupo que está en horizontal y por abajo del que está en vertical. Como si estuvieras haciendo puntada de red. Así vas a hacer todo hasta que llegues al final. Ok. Así. Mira. Ahí está. Ahí va a quedar fija. Y voy a salir en el siguiente espacio. ¿Qué va a hacer acá? Mira. Ahí. Ahí va a ser. Y hago lo mismo. Así hasta terminar. Volteo mi labor y hago lo mismo. Mira. Por abajo del grupo que formaste en vertical y por encima del horizontal. Mira. Así. Pisándolo. Ve. Ahí. Y simplemente fijo. Ok. Una vez que ya lo hiciste, ahora lo vas a hacer en el sentido contrario. Este paso que estoy haciendo en color amarillo se hace con el mismo color de base con el que tú trabajes. Ok. Así. Entonces, pasas por abajo otra vez. Por abajo. Mira. Y por encima. Entonces, ahora se va a formar una X. Mira. En este espacio donde está la línea de cuadros, se va a formar una X encima de cada una de estas líneas. Mira. Mira. Ahora lo estás haciendo en el sentido contrario y se forma una X. Ok. Así. Mira. Así lo vas a trabajar hasta que termines. Ahora. Ya que hiciste estos dos pasos que donde se forma la X, vas a retomar el color, el siguiente color. Bueno, yo estoy trabajando en tres colores. En el payaso solamente usé dos colores. Ok. Dos colores nada más. Entonces, estos dos pasos de la X se hacen con el mismo color base. Ok. Con el mismo color base. Con eso se hace. Entonces, ahora vamos a atravesar por abajo. Mira. Voy a pasar por abajo. Así. En horizontal. Así. En hebra sencilla también. Y voy a formar una línea. Una línea. Así. A mitad de lo que es el cuadro que está aquí. En horizontal. Solo que aquí se ve en vertical. Ok. Así. En hebra sencilla. Todo se trabaja en hebra sencilla. Ahora salgo en la siguiente línea de cuadros. Ok. Y vuelvo a atravesar otra vez mi hebra. Por abajo de todos los grupos. Mira. Ahí. Una vez que ya las hayas hecho todas en horizontal, ahora las vas a hacer en vertical. Igual. Haciendo lo mismo. Atravesando por abajo. Mira. Mira. Tu línea. Y se va a formar también una X en medio. Ahorita se ve así. Ok. Así. Y fijas y sales en el siguiente grupo de cuadros. Ok. Así hasta que termines de rellenar lo que es tu diseño. En hebra sencilla. Ok. Así. Mira. Por abajo. Asegurándote que te quede en la parte de en medio. Una vez que ya las hayas hecho. Mira. Así se ve. Ahora las vas a hacer en diagonal. Ok. Mira. Vas a pasar por abajo. Te vas a ayudar si quieres con la punta de tu aguja para que logres pasar. Mira. Ahí. Por abajo. Mira. Y se va a formar un asterisco. Aquí voy a ayudarme con la punta de mi aguja para pasar. Ahí. Mira. Ahí ya travesé. Y se va a formar ahora un asterisco. Así le vas a hacer a todas las líneas. Que ya formaste. A todos los cuadritos. Así les vas a hacer. Mira. Y se van a formar. Se va a formar un asterisco. Mira. Voy a acomodar bien lo que es mi hebra. Y me voy a ayudar con la punta de la aguja. Ahí. Mira. Ahí está atravesada mi aguja. Ahí. Con la punta. Mira. Ahí. Y se forma un asterisco. Así hasta terminar. Ahora lo voy a hacer en el sentido contrario. Ok. Así. Pasando también por abajo. Pero ahora vamos a pasar por abajo. Y vamos a salir después del asterisco que formamos en medio del cuadro. Porque ahora lo vamos a ir amarrando. Ok. Así mira. Y vuelves a ir amarrando para que nuestro asterisco nos quede más fijo. Entonces pasas por abajo, regresas y le haces un amarre en medio. Ok. Así. Mira. Así le vas a hacer a todos, a todos los asteriscos que estás formando. Mira. Por abajo, igual, abajo pasas y sales después del asterisco. Mira. Ahí sale mi aguja. Y lo acomodas bien. Y regresas y le das un amarre. Y sales después del asterisco rojo. Ahí. Mira. Para que te quede mejor este hecho, lo que es el asterisco. Y así le vas a ir haciendo a todos. Ok. Hasta que termines. Y así queda. Mira. Así se ve. Ok. Ya una vez que ya amarraste. Ahora. Esto es opcional. Si tú lo quieres hacer. Ok. Si tú quieres hacerlo, es opcional. Entonces, mira. Yo al final, aquí en la parte de en medio de lo que es esta X, en vertical, aquí te voy a enseñar en la camisa. Mira. Si puedes ver en medio de lo que es la X, está atravesada otra línea que es el mismo color guinda que utilicé para bordar el contorno y darle el delineado y el acabado a mi camisa. Entonces, es opcional. Ok. Yo aquí voy a usar el color amarillo. Ok. ¿Por qué le hice yo esa línea? Porque yo quería que mi asterisco con mi, con la parte de la X quedara más fijo. Entonces, yo pasé por encima de la X y por abajo del asterisco. Mira. Así. Entrando de esta línea de la X. Y aquí voy a usar el lado izquierdo. Ok. Así. Mira. Que son asterisco. Y hago lo mismo. Ok. Ok. Y por encima de la X. Y por encima de la X, entro del lado derecho. Que no le tengas que hacer este último paso, sino que el color que tú vayas a usar para hacerlo. Ok. Ok. No el paso, sino el color que tú vayas a usar de hilo. Ya sea que uses el color del contorno o puedes usar el color de la base también en color morado. Porque acuérdate que esto, este paso se hace con el mismo color morado. Si tú lo quieres hacer en los tres colores como yo lo usé aquí, pues se va a ver así. Si tú lo quieres usar en dos colores como lo hice yo acá, en esta parte de acá, pues se verá así. Ok. Entonces ya es decisión tuya cómo lo quieres hacer, pero así yo doy por terminado lo que es mi diseño del payaso. Así se ve en lo que es la camisa y así se ve en lo que es el muestrario. Y pues ya te dije, aquí es el espacio que trabajé es de medio centímetro y acá es de un centímetro. Entonces ya es decisión tuya qué espacio quieres dejar. Pero en las dos maneras se puede trabajar. Esta puntada es ideal. Yo la usé una vez en el manto de una virgen. Entonces ya es tu decisión en qué la quieras usar. En canastas, en vestidos, en lo que tú quieras usarla hasta en pétalos de flores también te sirve. Entonces mira, así se ve el payaso. Nos vemos chicas. Les mando muchos saludos y muchas bendiciones. Bye.